Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Todos cantan de alegría en la fiesta de San Juan Al calor de la cumbia y sus tragos van a tomar Al calor de la cumbia y sus tragos van a tomar Todos bailan la pandilla Porque coger de todo lo que quieres Y no comprendes que de la vida se me digan Veneno, labios de alegría Veneno, veneno Que se basa en la sangre a flor de piel Y cada vez que la sueño yo me siento dueña De su cara de muñeca y de sus perros Y en cabeza de la temía Marta Por el resto de mis días Marta Si un poquito me quisieras Te daré la vida entera Mi cabeza de la temía Marta Por el resto de mis días Marta Si un poquito me quisieras Te daré la vida entera El viento no puede borrar Porque eres la huella de mi corazón Yo vivo tan solo para amarte amor Estoy estriagado de los capacios Soñando, soñando, un punto para dos Soñando, soñando, un punto para dos Si te vas, si te vas Tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Si te vas, si te vas Tu amor primero Si te vas, si te vas Llévame en tus sueños Que nada vale explicarme Si a quien culpable fui yo Si te has cansado de amarme No me lo digas jamás Yo seguiré ilusionando Pensando en que volverás Hoy vivo pensado de la fantasía Ya que día a día me brinda tu amor Porque me haces pata como el sol al río Que tarde tú mío ya no sé vivir Sabalero, sabalero, sabalero No te metas en el río, por favor No está bueno No está bueno Y se acerca lentamente el temporal No está bueno No está bueno Y se acerca lentamente el temporal Buscarás la muerte, sabalero Si decides el río cruzado Si decides el río cruzar Debes esperar Debes esperar Que se aleje el temporal Debes esperar Debes esperar Que se aleje el temporal Dime Dime ¿Quién tiene ahora tus besos? Aquellos que fueron míos Dime Si te has dejado de amar Quiero Quiero Mi voz no reclama De noche Es un nombre Yo soy para ti Déjame que te diga No todo está perdido El sol siempre ha salido Déjame la tormenta Entiendo que será mucho mejor Pensar que no es la regla Es el amor Y a pesar de la lluvia Sale el sol Mi amiga Mi amiga Déjame que te diga No todo está perdido El sol siempre ha salido Detrás de la tormenta El sol siempre ha salido Dime Trabajo el azul con otro Mil preguntas que haces Te atado a tu corazón El general legado Le miente Le miente Le miente Le miente Le dices que no Le dices que no Y que no hay nadie Más que nadie para amar Cuando se está Enamorado Ni celos Ni celos Ni celos Ni celos Ni celos Hoy me vuelvo loco Ni celos Ni celos Ni celos Ni celos Ni celos Hoy me vuelvo loco Llega el amor Andando con mi morena Una cumbia en la playa de mi río Te van las penas Llega el amor Y cuando en mi bollón Llega la noche Hace la playa de mi río Con mi morena Hago el amor Y es más lindo Y es mejor Y es más lindo Y es mejor Y es más lindo Y es mejor Hago el amor 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 Hago el amor